El taller del lector, unidad 2, semana 3. Esta es la segunda lección. Los objetivos de hoy van a ser que sabremos identificar y comprender el lenguaje figurado. Entenderemos cómo usar el contexto para explicar el significado de modismos. Y podremos comparar el lenguaje formal e informal. Ofensa. Un ofensa es algo que alguien hace para hacer sentir mal a otra persona. Asombro. Asombro es un sentimiento de admiración extrañeza por algo que pasa. Hazaña. Hazaña ocurre cuando algo es visto por los demás como fuera de lo común. Uxmal hizo lo inesperado y superó a los adultos. Aquí estamos viendo un mapa donde nos podemos apreciar donde estuvo ubicada la civilización maya en Centroamérica. Ocupaban parte de Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize y parte del sur de México en la península de Yucatán. Esto es del área verde que podemos apreciar acá. Y aquí la maestra les puso un ejemplo para que vieran cómo eran las pirámides de los mayas. Eran unas estructuras que tenían una forma de pirámide, que es esta forma que está acá. Y estaba compuesto por grandes escalones y pequeños escalones por donde podían subir los hombres para llegar hasta la cima. En la mini lección de hoy vamos a trabajar en identificar y entender modismos. Los modismos son un tipo de lenguaje figurado. Son frases que significan algo diferente a lo que dicen literalmente. Los autores usan las expresiones idiomáticas o modismo porque el lenguaje informal puede ser más eficaz y divertido que el lenguaje formal. Al describir personas, cosas o sucesos. Aquí tenemos la lectura de Uxmal y el reto de la gran pirámide. Sigue el calendario maya en el año 2 ao 13 max en una calurosa tarde de primavera. Todo el pueblo se encontraba frente a la gran pirámide. Los hombres fuertes formaban una fila. Uno a uno sacaban un coco de una cesta para después arrojarlos desde los pies de la pirámide. Hacían grandes esfuerzos. Gritaban, saltaban, pero ninguno lograba que el coco llegara a la cima. Y todos los cocos acababan extrayéndose contra los escalones de la pirámide para alegría de los niños que corrían a recoger los trozos del sabroso fruto. Transcurrieron varias horas y ninguno de los hombres fuertes había podido superar la gran pirámide. Muchos empezaron a creer que era una tarea imposible. Y mientras más lo decían, más lejos estaban de robarlo. Empezaban a caer la noche. Las estrellas ya brillaban en el cielo. Y el carnaval estaba a punto de terminar. Cuando un niño llamado Usmal, de aproximadamente 10 años, se acercó a la gran pirámide y pidió que le dieran una oportunidad de arrojar los cocos. Algunos de los hombres se rieron del niño. Otros tomaron como una ofensa. ¿Cómo se atrae a un pequeño niño a pedir la oportunidad de hacer cosas de adultos? Usmal tomó el coco con las dos manos. Y, bajo la mirada, desinteresada y divertida de casi toda la ciudad, cogió impulso y lo lanzó. Ante el asombro de todos los presentes, el coco pasó por encima de la pirámide. Cuando la gente superó el asombro, se acercaron al niño para saber cómo lo había conseguido. Unos especulaban que el niño era de otro mundo o un enviado de los dioses. Otros aseguraban que había truco y que quizás alguien los había hechizado o hipnotizado. El más sabio y anciano de la ciudad se acercó al pequeño Usmal y todos guardaron silencio. El anciano preguntó. ¿Cómo te llamas, pequeño? Usmal, respondió el niño. ¿Qué has hecho para superar el reto? Los hombres más fuertes de la ciudad no lo han podido hacer en muchos años. El niño, contento con toda esta atención, pero no tan emocionado como se podría esperar tras lograr tremenda hazaña, respondió. No estoy seguro, yo. Yo lo que quería era tirar del cielo esa estrella tan brillante. Para regalársela a mi mamá que está enferma. Pero ya ven, solamente logré pasar el coco por encima de esa vieja pirámide. Bueno, hoy la actividad es que vamos a trabajar, hoy en la lección es que vamos a trabajar con identificar y entender modismos. Los modismos son un tipo de lenguaje figurado. Son frases que significan algo diferente a lo que dicen literalmente. Los autores usan esas expresiones para describir personas, cosas o sucesos de una manera más divertida. Y pueden ser difíciles descifrar qué significan estas expresiones idiomáticas. A menudo, simplemente tienes que conocerlas. Por ejemplo, ajustar un ojo de la cara cuando el doctor se encuentra con un modismo como este. De usar la clave del contexto, o sea, las palabras o frases cercanas al modismo, para determinar qué significa. Este ejemplo es que tenemos acá, es un ejemplo que viene de la página 20, ¿ok? Y vamos a plantearnos la pregunta, ¿qué significa era de otro mundo? Era de otro mundo. ¿Ok? El autor dice que Exumal era de otro mundo, un enviado de los dioses. Encierro en un círculo, donde está el modismo, y voy a ver qué es lo que había antes y después del modismo. Que son las claves, lo que está antes y después. El autor dice que unos especulaban, y después decía que otros aseguraban. ¿Qué me quiere decir esto? Que las personas no estaban seguros. Acerca de cómo juzgar a Exumal, porque estaban sorprendidos con su hazaña. Esto los llevaba a afirmar que era de otro mundo. Que es lo mismo decir, impresionante. Otro ejemplo que está acá es, El niño contento por toda esta tensión, pero no tan emocionado como se podía esperar, tras lograr tremenda hazaña. Cuando tú logras todo de una tensión, ¿a qué se debe? De que deberías estar emocionado. Es algo que hiciste que fue algo bien asombroso. Y tienes la atención de todo el mundo, y generalmente la gente se emociona. Entonces, eso me dice que lo que él hizo fue algo muy asombroso. ¿Ok? Ok. Entonces, sabemos que la palabra tremenda puede significar algo terrible, pero también tiene el significado de algo tremenda, tremenda. ¿Ok? Este, algo digno de respeto. En este caso, lo que el modismo nos está diciendo es algo diferente. Nos está diciendo que es algo extraordinario. Y podemos ver que hay diferentes maneras en que puede expresarse el lenguaje figurado en los escritos. Vamos a ver en la siguiente tabla cómo se puede ser. El lenguaje figurado se puede representar por una hipérbole en refranes, personificación, comparación y metáfora. La hipérbole es cuando usamos una tremenda exageración, como los cuentos exagerados que vimos la semana pasada. Te lo dije un millón de veces. Bueno, quizás no lo dirás un millón de veces, pero decir un millón de veces es decir muchas veces. Eso es un ejemplo de hipérbole. Dormir como un tronco. ¿Los troncos duermen? No. Pero cuando tú ves un tronco acostado, ¿el tronco se mueve? No. Entonces decir dormir como un tronco quiere decir que yo me he dormido, que ni me moví. ¿Ok? Otra cosa es la personificación. Que es cuando le damos rasgos personales de una persona a cosas que no tienen vida. Ejemplo, el sol fulminó con la mirada a los excursionistas. ¿El sol tiene mirada? No. Y puede fulminar tampoco. Pero decir que el sol fue fulminante quiere decir que fue bien, bien caliente. Y bien, bien luminoso. ¿Ok? Otro ejemplo es la metáfora cuando comparamos cosas sin usar como. Decir que una persona es como un huepardo en la competencia del aterrismo. Un huepardo es como un chita. Y decir que una persona es como un huepardo. Los chitas son súper rápidos. Es decir que una persona es muy rápida. Una comparación es, su sonrisa era como el amanecer de la mañana. ¿Y cómo es el amanecer de la mañana? Las mañanas son muy lindas. ¿Ok? Su sonrisa era muy linda. Esa es otra manera en que ve como los escritores se apoyan de este tipo de expresiones para hacer que su escrito sea más divertido y más entretenido para los que estamos leyendo. Entonces, vamos a volver a la página 20 y 21 y responder qué es un modismo. ¿Qué claves del contexto te dicen cuál es su significado? ¿Y dónde están esas claves del contexto? Recuerden que esas claves pueden estar antes o después del modismo. Entonces, vamos a responder las preguntas y aquí está el modelo de respuesta. El modismo es, significa qué y una clave es. Bueno, esta actividad, niños, es para ser respondido en la siguiente actividad en Scology, no aquí en esta presentación. ¿Ok? Bueno, vamos a Scology a hacer esta actividad.